Hola, ¿qué tal? Bienvenidos este lunes de Azueto. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento las breves de la zona. Guadalupe Cayente Moreno, madre que entre el dolor profundo de haber perdido a su hijo y la impotencia por las nulas acciones para que el hecho se esclarezca, clama una sola cosa, justicia. Se cumplan ya 90 días de la muerte de Leo, como le llama su madre, y la justicia no llega. Leonardo fue víctima de una presunta ejecución extrajudicial a mano de elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado en San Miguel de Allende. La información completa la encuentras en zonafranca.mx. La Secretaría de la Defensa Nacional envió ya un total de 1.600 efectivos para trabajar en cuatro regiones en el Estado. A través de un comunicado, el Gobierno del Estado informó de la llegada de estos elementos. Las cuatro coordinaciones regionales de máxima prioridad se van a desplegar en cada una de ellas un efectivo de 400 elementos. La explosión de un tanque de gas al interior de una casa dejó cuatro personas lesionadas en Guanajuato Capital. El Gobierno Municipal de Alejandro Navarro se apuró en señalar en su comunicado que la casa donde ocurrió el siniestro se renta a través de una plataforma digital Airbnb y pide a la ciudadanía que se acerque a regularizarse, aun y cuando esta tendría que ser una obligación del Gobierno Municipal. ¿Sabías que el Poder Judicial del Estado de Guanajuato está integrado por una presidenta, 20 magistrados y magistradas civiles y penales, un secretario, así como jueces y juezas capacitados que trabajan día a día para impartir justicia, respetando y cuidando tus derechos? ¡Conócenos! www.poderjudicial-gto.gov.mx ¡Más cerca de ti! Continúe pendiente de la información a través de nuestra página y en nuestras redes sociales son afranca.mx